Gracias. Buenos días, bueno pues antes de agradecer al comité organizador que evidentemente es una labor muy muy grande para que ustedes y nosotros estemos haciendo este círculo azul alrededor de nuestros pacientes con diabetes y en contra, en contra evidentemente de esta condición y sobre todo en contra de los nuevos casos, ya no queremos seguir incrementando el medallero, el medallero olímpico que tenemos en México, no solamente como una de las prevalencias más altas en diabetes, sino también en prediabetes y justamente, bueno pues para ahondar todavía más, quiero también recordarles que el eslogan que hoy la Federación Internacional de Diabetes le ha dedicado para este año, para todo este año, es justamente el abonar ahora a la familia, la familia con el paciente con diabetes, para nosotros es muy importante esto y día a día reconocemos que cada miembro de la familia puede ser tan vulnerable que cada uno de ellos puede estar afectado con esta condición de diabetes, pero también es muy importante para nosotros la familia porque es quien nos ayuda a cobijar al paciente y quien nos ayuda a que él se pueda controlar, no solamente haciendo una comida saludable para todos los integrantes, haciendo actividad física, caminando en familia, haciendo pausas para la salud, sino también recordándole que tiene que monitorearse, recordándole que el por qué y el para qué se tiene que controlar, está ahí en el núcleo de su familia y justamente el por quién y el para quién también tiene que surgir de este modelo de atención familiar que hoy lo tenemos tan relevantemente claro. Pero, ¿qué es la prediabetes? Y ya la doctora Marta ya me hacía una introducción justamente a este tema y es justamente esas condiciones que una persona manifiesta antes de tener esta enfermedad. Por muchísimo tiempo cuando llega el diagnóstico de diabetes a la familia, a uno de los miembros de la familia y el propio paciente dice, señor, pero ¿por qué me diste esta enfermedad? Y bueno, ¿por qué no me avisaste que ya venía? Y bueno, haciendo un llamado, yo siempre digo, haciendo un llamado justamente y en respuesta a esta petición, Diosito, para quienes somos creyentes, o la naturaleza, bueno, pues nos mandó una condición anticipatoria, así como si hubiera sido realmente la alerta sísmica. Y justamente esto es lo que es la prediabetes, esta condición que puede estar ya identificada mucho tiempo antes, incluso hasta 10 o 12 años antes de tener la condición de diabetes. Cuando llega el diagnóstico sabemos que estamos ante una enfermedad que es grave, una enfermedad que es implacable, una enfermedad que es traicionera y la mayor parte de los pacientes ni siquiera molestias tienen. Bueno, pues justamente esta condición de prediabetes es exactamente como ya nos comentaba la doctora Marta, niveles de glucosa que ya son mayores, que son mayores, ay, y ya la apagué. ¿Cómo estuvo? Aquí. Son mayores que las cifras normales y cifras normales nosotros hablamos no solamente de la glucosa de ayuno, también la doctora Marta nos decía, nosotros podemos hacer identificación de un paciente que esté en riesgo de tener diabetes por una glucemia dos horas después de una carga de azúcar para hacer una provocación al páncreas y saber si ese páncreas está sufriendo o no. La glucosa del ayuno y la glucosa después de las comidas o después de una carga provocadora de glucosa se unen en un tercer indicador que todos reconocemos como la hemoglobina glucosilada. También este tercer indicador nos puede ayudar a identificar si una persona es normotolerante a la glucosa, si es normal, si no tenemos problema en término de glucosa en ese momento, o bien tiene prediabetes o bien ya tiene diabetes, aunque no sienta nada. Y justamente entonces nosotros podemos hacer esta identificación de prediabetes a través de los tres indicadores. Pero ¿por qué queremos hacer esta identificación? Justamente porque todos reconocemos que la diabetes es una enfermedad que se prevé, es una enfermedad que ya se ve desde antes, papá, mamá con diabetes, toda la familia, familias completas de amputados o de infartados o de insuficientes renales. Ya sabemos por ahí que si con hipertensión, con dislipidemia o con sobrepeso, pues tenemos mucho más riesgo, como que ya la vemos venir. Pero exactamente el que ya la veamos venir es importante porque no sólo la prevemos, sino la prevenimos. Y la prevenimos porque justamente nosotros empezamos a trabajar ahí. Muchísima gente dice, pero bueno, esto es como el embarazo. ¿Tienes o no tienes embarazo? ¿Tienes o no tienes diabetes? Y para nosotros y mucha gente, también la prediabetes ya tiene una diabetes latente. El punto importante es que ese paciente que ya lo identificamos con riesgo, no puede salir del consultorio sin ninguna modificación a su tratamiento. Y justamente así le pongamos florecita porque hay muchos que dicen, no, es que el problema es que es bien impactante el nombre de diabetes. Bueno, pues cámbiale a florecita, pero florecita tiene que salir regada y cultivada. En ese momento, entonces, esto lo reconocemos también. Las complicaciones tardías de la diabetes, muchachos, ustedes y yo lo reconocemos. Cuando estamos diagnosticando a una persona con ese diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, porque estamos ahorita refiriéndonos fundamentalmente en este momento a este paciente que podemos identificar desde tiempo atrás y es el paciente con diabetes tipo 2. Y justamente, ¿dónde se generaron las complicaciones, muchachos? Se generaron entre 10 y 12 años antes, cuando nuestros pacientes empezaron a tener por ahí de 105 miligramos de glucosa. 105 miligramos de glucosa son suficientes para el inicio y la evolución de las complicaciones tardías. Antes nosotros identificábamos que solamente enfermedades macrovasculares, también las microvasculares, llámese retinopatía y nefropatía, se están generando desde el momento mismo de la prediabetes. No tiene que llegar a 135 ni a 235. Este paciente ya está generando complicaciones tardías de la diabetes. Por eso nos urge identificar qué paciente tiene riesgo y empezar a hacer acciones con él. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de evitar esta enfermedad que cada vez tenemos todavía inundados nuestros consultorios y así tan ampliamente prevalente esta enfermedad, como nos lo comentaba la doctora Marta. Y esto se ha vuelto, esta lucha por la equidad, bueno, pues también en la diabetes se ve. Ahora hombres y mujeres están afectados por igual. Nuevamente, también en el ambiente urbano y ahora en el ambiente rural. Esta enfermedad que parece, parecía ser una enfermedad de la abundancia, bueno, pues hoy día tenemos enfermedad de la pobreza en nuestro país, tenemos tuberculosis y todavía con un diagnóstico asociado de diabetes y tuberculosis que nos complica todavía más el manejo. Otro punto básico para nosotros es que es una enfermedad traicionera, muchachos, y ustedes y yo lo sabemos. Justamente por eso hay de, en este momento, de cada paciente que todos conocemos en nuestro consultorio, podemos tener otro paciente que está por ahí caminando, que no se ha dado cuenta que tiene diabetes y ya está generando complicaciones. Y aquí, justamente, si nosotros tratamos de hacer un análisis de qué persona vive y muere, sobre todo por la diabetes o por estas otras enfermedades de causa, de causa infecciosa, ah, bueno, pues vean ustedes cómo la mayor parte de las muertes se lo debemos a los pacientes, bueno, a los pacientes con diabetes comparativamente con los pacientes que viven también con la condición de VIH, tuberculosis o malaria en el mundo. Y justamente después de que reconocemos esto, muchachos, hoy sabemos que el mal control de la diabetes es quien está causando estas graves consecuencias. Las complicaciones y muertes tempranas, no solamente estamos hablando de lágrimas y sufrimiento, que eso no se cuantifican, sino los costos enormes por la atención de esta enfermedad. Pero también, muchachos, tenemos este punto que es muy importante para nosotros, el autocontrol y esta conciencia donde queremos llevar a nuestros pacientes a través de este soporte educativo, de estos profesionales de la salud que ustedes y yo constituimos, personas y ambientes tan valiosos, podemos hacer que nuestros pacientes con diabetes vivan más, pero no solamente por sobrevivir, sino por disfrutar de la vida, que eso es la calidad de vida que tanto queremos. Y lo dijimos, si no hacemos nada, esta frase creo que la aprendimos en la escuela y la seguimos viendo. Y si no hacemos nada, esta enfermedad nos está inundando. Y así es, todos los modelos de predicción de aparición de nuevos casos de diabetes han fallado y todos se están adelantando y ahora están exageradamente elevados. Y vean ustedes las predicciones que vamos a tener, algo que es muy importante es no solamente las personas que hoy día tienen diabetes, sino las personas que tienen prediabetes. Y aquí tenemos solamente, muchachos, identificados a los pacientes que tienen una hiperglucemia dos horas después de una carga y aquí no se cuantifican las personas que tienen una hiperglucemia del ayuno. Pero vemos el medallero olímpico, como comentábamos hace un rato, y vean en términos de diabetes, ese nada honroso sexto lugar que ocupamos dentro de los países que más tienen casos de diabetes en el mundo. Pero y cómo seguimos luchando, no para ganar campeonatos de fútbol, sino fíjense ustedes cómo seguimos subiendo en el medallero y estamos hablando de diabetes. Pero también hablamos de prediabetes y vean ustedes el color morado, morado oscuro, aquí en el cual encontramos a nuestro país, son justamente por las prevalencias más altas de prediabetes en el globo terráqueo. Pero ¿por qué seguimos aquí, muchachos? Justamente la doctora Marta nos decía, porque tenemos muchos pacientes cada vez más abarrotando a nuestros consultorios y pudiéramos decir que incluso ese número que la doctora nos decía pudiera estar desestimado o bien subestimado y ahora tener ya casi 14 millones de mexicanos con diabetes. No solamente tenemos muchos, sino que los tenemos mal controlados, muchachos. Y 75% de nuestros pacientes, entre 7 y 8 de cada 10, está mal controlado. Tienen cifras arriba de 9 puntos porcentuales de hemoglobina A1C. Y eso es lo que nos explica por qué están abarrotados todos los servicios de un hospital. Desde el servicio de urgencias, traumatología, cirugía, oftalmología. Prácticamente entonces pudiéramos decir que personas con menos de 7 puntos porcentuales de hemoglobina A1C, entre 1, 2 y globalmente pareciera ser que es un 25%. Y a dónde vamos justamente a reconocer que esta enfermedad ataca prácticamente desde la punta del cabello a la punta de los pies. No solamente es el efecto devastador desde el punto de vista económico, sino en la calidad de vida de nuestros pacientes. Los vemos a cada rato, pero fundamentalmente vamos a ver en qué se gastan todo el presupuesto nuestro, nuestro subsistema de salud. Y aquí lo vemos, gastamos medicamentos sin controlar a los pacientes, pero donde más estamos gastando es en la paliación de las complicaciones de la diabetes. Pero fíjense ustedes los costos por mortalidad prematura, los costos por discapacidad permanente, que son infinitos y no hay sistema ni subsistema de salud que soporte este peso tan grande. Este es el peso de la enfermedad. Aquí tenemos a estos pacientes con intolerancia a la glucosa, con esta alerta sísmica que ya saben que van a detonar en un momento dado, nuevamente, que la debacle de su edificio puede caer en cualquier momento y tenemos nuevamente a México aquí ubicando primerísimos lugares. Y los vemos en este medallero de Prediabetes México ocupa el séptimo lugar en el mundo. De 199 países en el mundo, México está ubicado en el séptimo lugar de Prediabetes y con el paso del tiempo ocuparemos un quinto lugar, muy abajo, discretamente por debajo de China. Aquí tenemos también otra condición muy importante de Prediabetes, muchachos, y ustedes lo reconocen, y es la diabetes gestacional. La hiperglucemia durante el embarazo también es otro problema muy grande porque no hay paciente que tenga más riesgo de tener diabetes que una mujer que tuvo diabetes gestacional o bien si no supo que tuvo ese diagnóstico, una paciente que tuvo un hijo de más de 4 kilos tiene un riesgo importante de tener diabetes. Ahorita vamos a ver por qué es importante reconocerla, por qué es importante la intervención. Y aquí tenemos, fíjense cómo de todos los casos de hiperglucemia en el embarazo, el 85% se debe a diabetes gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo de Prediabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo identificados? Son los mismos factores de riesgo que para tener diabetes, diabetes tipo 2. Y vemos cómo empezamos a identificar en nuestra población que todos los individuos de 45 años o más sin otros factores de riesgo tan solo por la edad, empezamos a tener más resistencia biológica a la acción de la insulina y más riesgo para tener diabetes. Quienes han tenido enfermedades cardiovasculares o diabetes mellitus tipo 2 en la familia pudieran cambiar de apellido pero de genes nicomo. Esto le confiere un riesgo agregado a una persona para tener diabetes. Quien tiene sobrepeso, quien tiene obesidad, evidentemente podemos hablar de una misma enfermedad, podemos hablar de diabetesidad, pero también si somos miembros de algún grupo étnico y todos nosotros lo somos, quienes somos latinos, nosotros ya tenemos un puntaje inicial por ahí. Quienes tenemos bilipidemia, fundamentalmente hipertrigliceridemia, como factor de riesgo más de 250, esto es diferente a la meta que nosotros queremos lograr con nuestros pacientes por debajo de 150, como factor de riesgo más de 250, es un peligro adicional para tener prediabetes y diabetes. Y vean ustedes, un colesterol protector por debajo de 35 miligramos, también casi siempre aparejados, ustedes lo saben, esta condición es la bilipidemia número uno en nuestro país, hipertrigliceridemia con hipoalfa, lipoproteinemia como un factor de riesgo importante. Quien tiene hipertensión o bien, si no sabe que tiene hipertensión, hipertensión arterial sistémica, pero quien toma un tratamiento para la hipertensión, tiene un riesgo adicional para tener prediabetes y diabetes. Si tenemos resistencia a la insulina, bien medida o bien con implicaciones clínicas, como el síndrome de ovario poliquístico, si nosotros tenemos a una niña con trastornos menstruales, sus primeras menstruaciones y está hecho un merequetengue con el ciclo menstrual, y todavía con datos de androgenización, acné, hipertricosis, el vello grueso, y de un crecimiento rapidísimo que tratan de contrarrestar con tratamiento láser, muchachos, esa niña puede tener más riesgo de tener diabetes. Los niños y adolescentes, adultos jóvenes con acantosis nigricans, que ya se mencionaba hace un rato, pues tienen todavía ese grito desesperado del páncreas por resistencia biológica a la acción de la insulina como uno de los factores de riesgo importante. Pacientes que tienen hepatopatía no alcohólica, muchachos, hígado graso, tienen un factor de riesgo adicional para tener diabetes y prediabetes. Historia de diabetes gestacional, dijimos que es muy importante esta población porque es uno de los grupos más salvables en quienes nosotros podemos hacer prevención de la diabetes prácticamente desde que es egresada del hospital y es uno de los grupos que más se ven beneficiados con el tratamiento no solamente con alimentos y ejercicio, sino con una terapia de sensibilizadores de insulina, estándar de oro, metformina. Todos los pacientes que tienen hoy día una terapia con neurolépticos, muchachos, que tienen un tratamiento para esquizofrenia o para enfermedad bipolar, se acuerdan que ahora a todo mundo hace diagnóstico de enfermedad bipolar, este es bipolar porque ahorita estaba muy bien y al ratito ya me estaba queriendo golpear. Bueno, realmente que tengamos el diagnóstico, estas personas tienen todavía un riesgo aumentado para tener prediabetes y diabetes. Y aquí, muchachos, entramos también con otro grupo de la población, sobre todo nuestros pacientes frágiles, nuestros pacientes ancianos. Con enfermedades demenciales, fundamentalmente el Alzheimer, pero no es la única, este es otro factor agregado para tener prediabetes y diabetes. Siempre tenemos que estar muy pendientes, nosotros pensamos que el paciente con demencia solo tenía mal de aquí, de la parte superficial hacia arriba, pero bueno, y siempre decíamos, pero de aquí para abajo está perfecto, es cierto, solamente puede tener esta condición que incremente la fragilidad y el riesgo, los gastos en estos pacientes y en sus familias, por lo que tenemos que pensar en la condición. Otro grupo de pacientes que se agregan recientemente son quienes tienen trastornos del sueño. Los pacientes que no duermen bien, que no tienen calidad en el sueño, tenemos ese eje psico-neuroendócrino y metabólico con más riesgo para tener diabetes. Incluso las personas que tienen trabajos nocturnos, bueno, pues ellos todavía tienen más riesgo para tener diabetes. Y estos factores de riesgo ya identificados por nosotros, hacemos un puntaje y sabemos a quién vamos a hacer las pruebas. Las pruebas bioquímicas tenemos que hacerlas en tres intentos. Uno, una glucemia de ayuno, podemos hacer la misma evaluación en los pacientes que les damos o un desayuno habitual o una carga de glucosa. En fines de ahorros en monedas, muchachos, podemos hacerles una glucosa en ayuno, darles una carga y a las dos horas hacer otra glucosa sin hacer la carga completa por cuestiones, obviamente, de economía. Y justamente podemos hacer también la identificación de hemoglobina a uno C para que tengamos los tres indicadores y podemos identificar pacientes que tengan alteraciones en una condición, en dos o en las tres. Y justamente vamos a ver quién tiene todavía, de estas personas con alteraciones bioquímicas, más riesgo de tener diabetes. De todos estos factores de riesgo que acabamos de revisar, tenemos tres fundamentalmente que son muy predictores, muchachos. Y tenemos al paciente que tiene mayor peso, fundamentalmente adiposidad central. Tenemos también al paciente que ya ha tenido una glucosa elevada en el ayuno. Una persona que hace un año tuvo 115 miligramos de glucosa, que hoy tiene 120 miligramos de glucosa. Esa persona tiene más riesgo de tener diabetes, quien en este momento, comparativamente, quienes en este momento identificamos con 100 miligramos de glucosa. También quien ya tuvo, aún casualmente, en una medición al azar, una glucosa elevada dos horas post carga, es quien tiene más riesgo de tener diabetes. ¿Alguno de nosotros ha tenido una glucosa por arriba de 100? ¿Por debajo de 126? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes o de sus familiares? Mucho ojo, recordamos, ellos ya tienen que estar teniendo acciones, o nosotros mismos ya debemos tomar acciones, porque habitualmente quienes tenemos una elevación de glucosa en ayunas, volteamos todavía y le decimos al médico, pero no es diabetes, ¿verdad, doctora? Bueno, no, no es diabetes, se van a celebrar con tacos, definitivamente. Pero si les decimos, en este momento no es, pero salga a la sala de espera y regreses en cinco minutos para hacer el diagnóstico, ese paciente se tiene que ir ya con medidas de corrección para evitar la aparición de diabetes. Que hagan caso de la alerta sísmica, porque si no la hacen, después van a estar queriendo que les paguemos la casa. Entonces, algo que es muy importante, muchachos, reconocer, cada paciente nuevo que tenemos con diabetes o con complicaciones de la diabetes, recuerden esos costos tan altos de los que hablábamos hace un rato. ¿Y quién creen que paga toda esta atención de los pacientes? Todos nosotros. Nuestros impuestos son los que trabajan. Así que, por eso, cada uno de los actores en esta historia, que somos todos y cada uno de nosotros, tendremos que estar haciendo acciones. Y aquí tenemos también, con la evidencia científica suficiente, ver las pruebas que se tienen que determinar, que se tienen que realizar, hemoglobina A1C, glucemia de ayuno y una carga de glucosa oral. Dijimos que sí, con la medición ideal, la de ayuno y a las dos horas, para que así acortar esta carga de glucosa nos pueda dar datos suficientes para poder diagnosticar. Podemos diagnosticar a una persona normotolerante, muchachos, aún con factores de riesgo, como los vimos ahorita. Si todavía tiene niveles de glucosa de 75, 80, 85, está normotolerante. No tiene prediabetes. Tiene factores de riesgo para tener prediabetes y diabetes, pero no tiene prediabetes. Tenemos a muchos pacientes que dicen, es que yo tengo prediabetes desde que nací, porque mi papá, mi mamá y toda la familia de mi papá tenían diabetes. No, tiene factores de riesgo hereditario, pero no tiene prediabetes, porque no ha tenido todavía alteraciones, en ese momento, en el metabolismo de la glucosa. Su cuerpo está haciendo grandes movimientos para mantener el equilibrio. Ese equilibrio se rompe con el susto, el gusto, el disgusto, como dicen los pacientes. Pero en ese momento no tiene prediabetes. Recordamos en quién tenemos que hacer las pruebas, adultos de cualquier edad, pero dijimos más de 45 todavía, todos deberíamos de tener ya una prueba ya predicha. Prácticamente quien tiene sobrepeso, obesidad, un índice de masa corporal arriba de 25 kilos por metro cuadrado y uno o más factores de riesgo para diabetes es un paciente que todavía tiene un puntaje mayor de riesgo. Y nuevamente, si no se tienen factores de riesgo, tan solo la edad lo podemos hacer también. ¿Y qué podemos tener como resultado? El diagnóstico lo hacemos con, dijimos, tres indicadores, leucemia de ayuno con una glucosa mayor a 100, pero menor a 126. Y justamente ya la doctora Marta nos decía, porque 126 en dos ocasiones suficiente para hacer diagnóstico de diabetes, aunque no tenga ninguna molestia. Intolerancia a la glucosa, muchachos. Entonces, nosotros identificamos como otro panorama de prediabetes y es esa glucosa dos horas después de una carga con un resultado mayor a 140, pero menor a 200. Si nuestro paciente tiene 200 miligramos de glucosa dos horas después de una carga, tiene diabetes, aunque no tenga ninguna molestia. Y tercer indicador, dijimos, suma los dos anteriores, hemoglobina A1c, y que de alguna manera constituye la carga o el nivel de miel, del mielamiento que tiene en las proteínas ese paciente, esa persona. Y si nuestro paciente llega con un resultado de 6.5 puntos porcentuales, nuestro paciente tiene diabetes, aunque no tenga molestias. Si el resultado es de 5.7 a 6.4, el paciente tiene prediabetes. Este nivel de hemoglobina A1c puede estar relacionada, no siempre con hiperglucemia del ayuno, con una glucosa normal en ayunas, o bien con una intolerancia a la glucosa. Sin embargo, los tres indicadores, muchachos, nos pueden estar clasificando pacientes diferentes. Por eso tenemos que hacer los tres indicadores. Aquí tenemos exactamente estas tres pruebas que tendríamos que estar haciendo. Para que vean cómo podemos identificar pacientes diferentes, hicimos una evaluación en casi, en estos 100 sujetos, pero prácticamente más de mil pacientes en el hospital de Gabriel Mancer, en la unidad de investigación, los evaluamos con estas características, 45 años en promedio, predominantemente mujeres, porque son las que más asisten al autocuidado, cifras tensionales de 122 en sistólica, 85 diastólica, glucemia de ayuno, muchachos, en general, en promedio 114 miligramos, con una desviación estándar de 36, glucemia posprandial, 134, desviación estándar de 80, porque podían llegar hasta 200, hemoglobina A1c, en promedio 6.64. Vamos a ver qué características tenían estos pacientes. Y fíjense, estas personas, porque solamente tenían carga genética para tener diabetes. Vean, ¿cuántos pacientes encontramos con prediabetes a través de la glucemia normal en ayunas? 4 de cada 10 de estas personas. ¿Qué caracterizaba, qué perfil tenían los pacientes que ya iban a tener una glucemia normal en ayuno? Eran hipertensos, sistólica, hipertensión sistólica, con adiposidad central, el 87% de ellos. Recuerden de esos factores de riesgo más predictores de los que hablábamos hace un rato. Vean, esa relación entre la albúmina y la creatinina, hicimos una búsqueda intencionada de la presencia de una complicación, y vimos, bueno, que esta condición en estos pacientes con glucosa normal en ayuno, un 2%, y nuevamente eran fundamentalmente hombres. Aquí les puse con asterisco, ese perfil del paciente que ya va a tener esta alteración, que podemos ya prever que puede tener la alteración. Pero el paciente con intolerancia a la glucosa, muchachos, fíjense, un 13% de estos pacientes, y qué caracterizaba a estos pacientes, fundamentalmente hipertensión sistólica y la adiposidad central. Pero, ¿cuál era el perfil de los pacientes que pudimos identificar con prediabetes a través de hemoglobina A1C? Particularmente hipertensión sistólica, la adiposidad central, y vean, mujeres. Es un punto importante, un patrón que se repite y que podemos verlo en nuestros pacientes de la vida cotidiana. Vean ustedes aquí, el paciente que identificamos, que no estaba identificado como persona con diabetes, y se identificó en este momento, prácticamente se repite. Si ustedes ven, esta, ya no sé cuál es el indicador porque se me cambia. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Aquí, la adiposidad central, muchachos, pareciera que no es variable. Si se dan cuenta, es una constante. Y aquí es donde vemos a esta enfermedad como un continuo de diabetes. Así que factores predictivos para tener diabetes y prediabetes, este punto importante de adiposidad central. Y vemos nuevamente estos pacientes, cómo estaban la glucemia anormal en ayuno y la glucemia postprandial, y uno de los factores asociados en esta correlación directa de variables con la hemoglobina A1c. ¿Cuál será? Ah, ok, gracias, gracias. Pues sí será. Investigamos y muy exitosos en investigación, pero los pacientes dicen, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Sí? Si ya me dijo que yo me tengo que alertar, ¿y ahora qué hago? Bueno, la prevención es justamente, tenemos que hacer esta identificación porque el paciente tiene que ser, ahora sí, dado e incluido en estos sistemas de prevención. ¿Por qué? Porque la diabetes se prevé y se previene. Y vamos a ver a través de qué condiciones podemos hacerlo. Recordamos que las metas son, en estos pacientes, la pérdida de peso por lo menos de un 7%. Vean, entre 7 y 10%, eso quiere decir, si vemos un paciente con 100 kilos, por 10 kilos, entre 7 y 10 kilos que pesan, no va a llegar a su peso ideal, y la corrección metabólica de fondo es increíblemente buena. No tiene que llegar al peso ideal, pero nosotros tenemos que decirle, la corrección del peso y de la glucosa no es un destino final, es un viaje continuo. Se baja, pero se vuelve a subir. Puede pedir prestado con el pan de muerto, pero lo tiene que pagar, lo tiene que pagar, porque si no, las deudas se acumulan otra vez en la cintura. ¿Cómo logramos perder esta carga ponderal? Aumentando la actividad física, esto ya todos lo sabemos, por lo menos 150 minutos a la semana, pero también, evidentemente, el reaprender a comer, no dejar de comer, sino aprender o reaprender a caminar y a comer, eso sería parte importante. Y recordar que la terapia farmacológica para la prevención de diabetes tipo 2, se da fundamentalmente en un grupo particular de características. Aquí, las personas menores de 60, menores de 60 años, con mujeres, la respuesta todavía es mejor y en mujeres con diabetes gestacional todavía mayor. El paciente que tuvo las dos condiciones, muchachos, o una hiperglucemia del ayuno y una intolerancia a la glucosa, o hiperglucemia del ayuno y hemoglobina A1C elevada, es un paciente que tiene que ser un candidato, pero para darle no solamente dieta y ejercicio, sino terapia farmacológica. Y seguir haciendo nuevamente nuestras evaluaciones, dependiendo de la confianza o desconfianza que le tengan al paciente cada año, cada medio año o cada tres años. Algo que es muy importante, 58% del riesgo de tener diabetes puede ser apagado solamente con dieta y ejercicio. Esto es muy importante. Sin embargo, si solo los dejamos con dieta y ejercicio, ¿qué creen? Nuestra vida está inmersa en la comida. Santos, cumpleaños, bienvenidas, despedidas, bodas, bautizos, tres años, 15 años, aparte de todos los no calendarizados. El 16 de septiembre, luego el día de muertos, y luego vienen las lupitas, las preposadas, las posadas, los recalentados. El Guadalupe Reyes no acaba ahí. El que se sacó al niño, tuvo un pase automático al día 2 y de ahí le siguió. Justamente, si dejamos a los pacientes solo con dieta y ejercicio, tenemos en cuenta que no siempre es exitoso el tratamiento. Justamente, como lo vamos a ver aquí, por eso la tasa de éxito con el tiempo disminuye en forma importante. Tenemos que darles terapia enzimática. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que la terapia enzimática nos funciona. Encima de ellos hasta que aprendan. Encima de ellos hasta que aprendan. Pero vean ustedes, las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional deben checarse toda la vida. Toda la vida, porque ella va a debutar con diabetes. Por lo menos cada tres años. Pero que no se nos pierdan. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o ya diagnosticadas en el momento de la reclasificación como personas con prediabetes deben recibir intervenciones de estilo de vida y metformina. Y justamente vemos también aquí estos datos de estas personas que viven con diabetes no diagnosticada. y volvemos a tener también este número importante de personas en Norteamérica donde para muchos investigadores y también de acuerdo a políticas económicas se incluye a nuestro país en Norteamérica y a veces en Centroamérica. No hay de otra más que reconocer que reaprender a comer y hacer ejercicio son la base y que no hay ningún medicamento realmente que sea exitoso por más sofisticado y caro que sea si el paciente no aprende a comer. Pero nosotros, dijimos, los educadores en diabetes, me decía Gis el otro día, tienen, mira, todos los argumentos para todas las objeciones que pone el paciente. Tienen la respuesta. Así que todos somos educadores en potencia y ustedes y yo sabemos también que lo único que nos falta es vestirnos de jitomatito cherry y de brócoli para que nos hagan caso los pacientes. Pero definitivamente esto es, ay doctor, ya regresó del Congreso y me viene a decir que todo lo que tengo que hacer es aprender a comer y hacer ejercicio. Ay, ni quién le cree. Tantos años de progresos médicos y me dice lo mismo. Y justamente es recordarles que el remedio no es dejar de comer, sino reaprender a comer. Y un movimiento, vamos a hacer un movimiento y no político, muchachos, ni marchas de migrantes, pero sí de emigrar del sedentarismo a la actividad física. Y estamos, dijimos, todos los integrantes del núcleo familiar, tenemos que empezar a movernos más por nuestra salud. Así que este movimiento es el más exitoso de los que puede haber. Y recordamos cómo una clase de zumba de 45 minutos realmente nos ayuda a comer, a comer, a pecar, pero no pecar para nada, a quemar casi, casi entre 6 y 7 tortillas, 450 calorías. Y eso involucra casi, casi estas 6, 7 tortillas. Así es de que si me estoy quemando 450 calorías, que serían 6, 7 tortillas, y me como 2, todavía tengo a favor 5. Entonces, es el único, la única estrategia que me puede ayudar a pagar rápido lo que pido. Y no solamente al inicio, sino en el mantenimiento, y que se vuelve el único vicio que podemos tener. Así que, el ejercicio, evidentemente, es ese movimiento que necesitamos. lo tenemos bien medido, científicamente medido, todos los programas de prevención de diabetes han medido qué tanto cambia nuestro paciente y disminuye el riesgo de debutar con diabetes. Y fíjense ustedes cómo tenemos aquí dieta y ejercicio que se han sustentado la mayor parte de ellos, con una reducción aquí en el gran estudio de prevención de diabetes finlandés, hasta de un 58%. Aquí el programa de prevención de diabetes de Estados Unidos tenemos también una reducción del 58%, un 46% de reducción de riesgo en el estudio de los chinos, en el Daqing, y fíjense ustedes comparativamente con otras estrategias. Pero cuando se sigue en el tiempo, muchachos, fíjense cómo se reduce la tasa de éxito, porque justamente todos estamos alrededor de la comida y cuando la comida se toma como un gratificante, porque tenemos a muchos pacientes en los cuales el subconsciente se escapa por la boca, muchísimos pacientes se fuman sus penas, muchos más se las toman, muchísimos más se las comen y pocos se las sudan, o sea, deberían, si tiene mucha pena y angustia y tristeza, pues voy a darle tres vueltas a la manzana y si estoy contenta, pues le doy cinco. Entonces, justamente es un gratificante la comida como uno de tantas aristas que tiene este punto y sólo el educador en diabetes puede tener las objeciones a todas las barreras que tienen los pacientes, porque las barreras no son solamente con la comida, son con el ejercicio y está haciendo calor, pero para mañana dramáticamente ya está haciendo frío y para pasado mañana ya está lloviendo, no, pues a qué hora y con esta lluvia y la inversión térmica y la inseguridad y luego ni tengo tenis, fíjese, y no encontré mi pants, no, bueno, y la tristeza y el cansancio que trabajé hasta en la noche, no, ¿cómo cree? Todas esas objeciones, los educadores en diabetes tienen la respuesta. Así es de que algo que es muy importante son las guías que nos conducen de alguna manera para poder identificar y qué paciente tenemos que ofrecerle medicamentos y cuáles medicamentos se han evaluado para tratar de evitar la conversión de prediabetes a diabetes o a quién le voy a dar yo un tratamiento. Fíjense cómo estamos aquí, reaprender a comer y hacer ejercicio es constante, esto nuevamente puede tener la celebración de los 15 años, de la graduación del hijo y de las bodas de plata, pero el reaprender a comer no se quita de nuestros labios como recomendación. Dijimos, puede pedir prestado, pero tiene que pagar, pida poquito porque si no, no tiene capacidad de crédito, no puede pedir mil pesos y sólo puede pagar 500, no puede comerse la sopa de pasta y el pastel y cuatro copas de vino y un roncito, ¿por qué? Porque ya se excedió en su capacidad de crédito ni su ejercicio, como que no si camine mucho para comprar el vestido de 15 años a mi hija, no, pero eso no es pagar con responsabilidad y algo que es importante muchachos es recordar que la prediabetes está inmersa en un ramillete de enfermedades que es el síndrome metabólico y justamente aquí una de las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos es identifica los factores de riesgo cardiovascular y trátalos, aquí los tenemos, tenemos pacientes en los cuales tenemos que darles moduladores de peso y podemos darles moduladores de peso, ahora tenemos encantadores, muy, muy, muy buenos recursos, evidentemente son excelentes pero muy costosos, entonces tenemos un nicho reducido de los pacientes en los que sí podemos utilizarlo, pero aquí está como recomendación la ruta de la dislipidemia y de la hipertensión y vimos que nuestros pacientes la hipertensión está grandemente asociada a la prediabetes, que pretendemos que estas solas modificaciones nos ayuden a normalizar la glucemia y que regrese al buen camino desde ese punto de vista y nuevamente tenemos a los pacientes que pueden ser tratados con fármacos y dijimos el paciente que tiene las dos condiciones hiperglucemia del ayuno, glucemia anormal en ayuno o bien intolerancia a la glucosa y un criterio nuevamente uno solo podemos intensificar el estilo de vida pero si tiene los dos muchachos metformina sigue siendo el estándar de oro nuevamente como una de las intervenciones más costo efectivas y con menos efectos adversos fundamentalmente las presentaciones de liberación prolongada a carbosa también se ha probado desde el punto de vista de prevención sin embargo el costo y los eventos adversos es lo que limita de alguna manera su utilización sin embargo también tenemos que considerar dijimos estos agonistas del receptor de GLP-1 que dijimos no solamente nos ayudan a bajar de peso a veces el descenso de peso es el plus sino esa gran protección a si el páncreas la neuroprotección la cardioprotección la vasoprotección sin embargo lo único realmente que no se protege es el bolsillo hay aseguradoras aseguradoras que si lo incorporan nuevamente dentro de los apoyos que si los aceptan sin embargo el nicho sigue siendo bajo sin embargo tenemos muchachos pacientes que responden muy bien y que de 6.4 se van a 6 hablando en puntos porcentuales de hemoglobina A1c y que los llevamos a 5 puntos porcentuales pero que pasa con ese paciente que no reduce que sigue en 120 120 y 120 y en la siguiente ocasión 122 no reduce y está haciendo todo al parecer muchachos ya aquí ya no nos tardamos más ya podemos hacer una combinación de dos fármacos la dieta y el ejercicio se sigue reforzando pero si podemos hacer una combinación ya de dos fármacos recordamos que la etiopatogenia de la diabetes tiene tantas caras que a veces la monoterapia no basta pero algo que es muy importante como ejercicio para los pacientes todos nosotros hacemos casos clínicos la revisión del caso clínico en nuestros talleres bueno esta es una recomendación vamos a hacer una revisión de casos de familia con los pacientes fíjense este ejercicio pequeño tenemos un varón de 35 años muy joven él tiene un perímetro abdominal de 104 centímetros adiposidad central presión arterial de 145 95 milímetros de mercurio triglicéridos de 220 y una glucosa de 90 miligramos ¿qué tiene? ¿qué tiene? este paciente ¿qué tiene? bueno ¿tiene factores de riesgo para tener diabetes? ¿sí? este paciente tiene factores de riesgo para tener diabetes que tenemos que modificar tenemos que modificar si no este equilibrio que está tratando de guardar para mantener sus condiciones metabólicas se va a romper se va a romper en el susto en el gusto en el disgusto dijimos incrementa la resistencia biológica la acción de la insulina y debuta y recordamos que tiene factores de riesgo nuevamente aún si la glucosa es de 90 no tiene prediabetes otro caso nos llega uno de nuestros compañeros del trabajo y dice oye mi tía tiene 40 años de edad no tiene antecedentes no tenemos antecedentes en la familia de diabetes pero ella tiene un perímetro abdominal de 96 centímetros adiposidad central más de 80 en México es riesgo es riesgo cardiometabólico glucosa de ayuno de 116 miligramos y un colesterol HDL de 42 que tiene la tía de nuestro compañero tiene prediabetes por glucemia anormal en ayuno si tiene otros este factor de riesgo cardiovascular y metabólico fundamental si y nuevamente y esto aunque no tuviera ningún familiar con diabetes esto es importante siempre para los argumentos y las respuestas otro ejemplo muchachos un varón de 24 años jovencito asintomático con perímetro abdominal de 102 centímetros más de 90 recordamos en los varones aún de 24 años riesgo cardiometabólico presión arterial 134 78 glucemia de ayuno 127 le solicitamos otra otra glucemia 140 en ayunas que tiene bueno es que este estaba ahí que tiene tiene diabetes aunque la glucosa no le dé molestias porque porque nos va a decir pues nada más porque usted dice porque yo ni molestias tengo y la mamá enojada no pues quién sabe esta vieja que tiene quién le pasa no vamos con otro vamos con otro médico por otra opinión y lo que quiere es escuchar lo que quiere oír evidentemente qué es lo que pasa muchachos si seguimos dejando a los pacientes arriba de 105 ya con diabetes se sigue muriendo la célula beta es la apoptosis de la célula beta por hiperglucemia y como tiene dilipidemia también muy seguramente tenemos que complementarle la lipotoxicidad aumenta la muerte de la célula beta y a los 6 años de no controlarse ya sólo va a tener 25% de reserva pancreática recordamos que niños adolescentes y adultos jóvenes la reserva pancreática se acaba mucho más rápido estos casos de familia entonces nos hacen concluir muchachos la prevención de diabetes se tiene que dar diabetes y prediabetes se prevé y se previene las metas son pérdida de peso corporal de 7% aumento de actividad física iniciados por lo menos 150 minutos a la semana terapia con metformina sensibilizadores de insulina fundamentalmente en estos pacientes que tienen las dos alteraciones en los indicadores o bien menos de 60 años mujeres con diabetes gestacional más de 35 kilos por metro cuadrado sobrepeso y obesidad es y fíjense la recomendación muy fuerte a con una evidencia científica sólida de que pueden verse grandemente beneficiados si nosotros tenemos esta modificación podemos salvar muchachos entre 9 de cada 10 de nuestros pacientes intervenidos nuestros objetivos permanentes siguen siendo educación cuando los quintos son pocos muchachos tenemos que dedicárselas a la educación y quien tiene que ser educado todos nosotros actualizados siempre cada uno de los integrantes del equipo de salud lógicamente la familia el paciente y su familia a la población general pero algo que sí debemos llevarnos como mensaje a casa es no hacer nada muchachos decirle tiene prediabetes pero nos vemos el año que entra a ver cómo le fue no hacer nada ya no es una opción y esta es la mejor de las noticias no podemos decirle si no hace tal le va a pasar tal mejor es si usted hace todo lo que estoy diciendo vea cómo su páncreas puede salvarse ya no podemos permitir que se vaya a la debacle 9 de cada 10 casos podrían evitarse en forma sencilla manteniendo el peso bajo control evidentemente no es fácil pero lo podemos hacer haciendo más ejercicio llevar una alimentación saludable y yo casi siempre se los resumo en poco en el plato mucho zapato y nada de tabaco muchas gracias gracias aplausos Gracias.